Nueva actualización en Avatar World, secretos y hacks desbloqueados, y todo esto y mucho más aquí en Avatar World. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel 0.0 y bienvenido a este nuevo video. Estoy súper feliz por la nueva actualización que Avatar World ha actualizado obviamente aquí, y estoy súper feliz porque actualizaron el metro, como verán aquí chicos, ya podemos entrar, y también hay nueva ropa que está aquí en la tienda deportiva. Vean chicos, vamos a entrar para que ustedes vean que hay nueva ropa, y eso me encantó de esta actualización. Vean chicos, nueva ropa, y me encantó, me encantó. Le doy un 10 de 10 a toda esta ropa chicos. Pero bueno chicos, a lo que ustedes vinieron fue a ver los secretos que he encontrado por la internet, y el día de hoy vamos a ponerlo a prueba para ver si es real o falso chicos. Así que quédate hasta el final del video para saber todos los nuevos secretos para ver si son reales o falsos, para que tú también los pruebes, para ver si también son reales o falsos. Y también recuerda suscribirse, darle al video y activar la campanita, y en la descripción te dejo todas mis redes sociales, como mi canal de Whatsapp, que te puedes ir allá para que sepas todas las novedades de Avatar World, y todo lo de mi canal de nuevos videos y muchas cosas más divertidas. Así que vayan y me siguen en mi canal de Whatsapp chicos. Y bueno chicos, vamos a comenzar con el primer secreto. Bueno chicos, comencemos con el primer secreto y es este. Vamos a poner el videíto aquí para que ustedes lo vean. Y vean chicos, tenemos que tocar al personaje que está ahí para que se vaya el tren, y después va a venir con un regalo chicos, no lo puedo creer. ¿Será verdad o será falso? Pues yo creo que es real chicos, vamos a ver. Vamos a hacer el intento. Vámonos para acá para ver cómo entramos. No, ¿cómo? Ah verdad que hay que tocarlo chicos, no podemos entrar así. Tenemos que tocar para entrar chicos. Ok, pero ¿por qué el personaje está afuera? ¿Qué es esto? Ok, vamos a reiniciar el mundo para ver si es eso. Vamos a ver, reiniciamos el mundo porque está afuera. Qué raro. A ver, reinicié el mundo para ver y entré. Ok, ahora sí, vamos a ver si está. Ok, sí está aquí chicos. Pero vean chicos, cambió el mimo ahora. A ver, a ver. Tocamos al personaje para ver si es real. Y él va a venir con un regalo. Vamos a ver si es real. Tocamos para que se vaya chicos. Ay, espero que sea real para ver qué regalo será chicos. A ver, esperamos a dónde está. Ya llegó chicos. Y vean y... No chicos, no trae nada. No, este secreto es falso chicos. Me la creí chicos en verdad. Pero no, este secreto es falso. Ahora vamos con el otro secreto chicos. Y es este. Vean chicos, vean el mago. Ok, hace magia y aparece un regalo. Ok, vamos a ver si es real chicos. Vamos al metro. A la nueva actualización de Avatar World. Vamos a ver. Cómo entramos así. Vamos a ver si aparece ahorita el mago. Porque ahorita apareció el mimo. No chicos, apareció el mimo. ¿Cómo tenemos que hacer para que aparezca el mago? Pues salir y entrar varias veces. Yo había hecho un video y no me salía el mimo. Pero lo hice como cinco veces y apareció. Así que vamos a ver. Aquí está. Sigue. Vamos a moverlo de lugar para ver si se va el mimo y aparece el mago. Oh no chicos. Vamos a ver. Esto va a funcionar. Vamos a ver. Listo. Sí funcionó chicos. Ahora vamos a ver si se puede. A ver. Vamos a poner el personaje aquí. ¿Y cómo era? Ella puso el personaje por aquí. Por aquí. Creo que es aquí. Ella abrió esto para que ustedes vean que no hay ningún regalo. Ella hizo esto. Pues la persona que hizo ese video. Después lo vuelve a cerrar. Y pone las animaciones. Para ver. ¿Cuál es la animación del mago? No la encuentro. ¿Dónde está el mago? O para ver. Creo que ya. Ahora aquí están las animaciones del mago chicos. Y vamos a tocar en la primera. Para ver. A ver chicos. Él hace la magia ahí. Oh. No. Para ver. Ya hizo la magia. Ahora tenemos que tocar para ver. Si está el regalo a la cuenta de uno, dos, tres y. No chicos. No hay nada. Qué raro este secreto chicos. No hay nada. Pensé que era real chicos. Pero no. Pero les tengo un secreto que encontré en un video de Nala. Y es ese. Tenemos que buscar un objeto. Pero vamos a buscar el objeto que ella buscó. Que es como un cubo. Vamos a ver aquí. Es este cubo chicos. Que ella agarró. Nala agarró. Fue este cubo. Y se lo dio al mago. Para que haga una magia con eso. Para ver. Si es real o falso. Porque yo no lo he probado. Este es mi primera vez probándolo. Ponemos esto aquí. Y tocamos al mago. Para ver. Para ver si el mago hace algo. Con eso y. Si chicos. Irreal. Vean. Si desapareció. Ok. Me encantó. Este secreto chicos. Este secreto es verdadero. Pero a la vez. Es falso. Pero no importa. Y bueno chicos. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse. Dale al video. Y activar la campanita. Chao. Nos vemos la próxima.